Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal desde la ciudad de Madrid con mi amiga Verónica Matute. Bienvenida Vero por acá, a este canal. Muchísimas gracias. Les digo que Vero hoy nos va a estar contando todo sobre la vida en Madrid, cómo pueden hacer para venir, qué recomendaciones, cómo le hizo para trabajar acá y muchas otras cosas. Así que tenemos a una súper invitada especial por este canal, quédense hasta el final con este video que vamos a sacarle toda su información a Verónica. Así que vamos a comenzar desde ya. La primera pregunta para Verónica, ¿de dónde eres exactamente y qué te motivó a venirte hasta Madrid, España? Bueno, yo soy de Venezuela, de Aragua y tengo cinco años ya en España. ¿Y por qué te viniste? ¿Qué te llamó la atención de esta ciudad? Pues mira, me llamó muchísimo la atención que hay oportunidades para tú progresar a través de los estudios. Yo empecé con una visa estudiantil y la verdad es que me ofrecía muchas oportunidades y posibilidades reales. Entonces, a través de ese proceso yo comencé y poco a poco se iban dando las cosas. ¿Te llamó la atención? ¿Te pareció una ciudad bonita? O sea, ¿por qué Madrid y no Valencia, no otra ciudad? En mi caso, Madrid me ofrecía más opciones que cualquier otro sitio. Entonces, yo decidí venir para acá y probar, porque yo no tenía certeza de que iba a salir bien. O sea, yo hice lo que creía que era lo mejor en ese momento. Ok. Y podría decir que he tenido la oportunidad y la buena suerte y gracias a la vida y a Dios que me ha salido bien. ¡Qué bueno! Dije, vamos a mirar por este camino si sale y ver qué tal va. Ok. Y se han ido dando las cosas poco a poco. Es decir, lo he intentado, pero también ha sido una serie de esfuerzos. Ha sido también una planificación previa. Jefe, te diría que lo más difícil de vivir acá es sin duda estar mucho tiempo lejos de mi familia. Ok. ¿Sí te ha pegado? Sí. Y aún así, seguir adelante. Guau. Aún así, avanzar, poner cara, corazón y esfuerzo todos los días como si tu familia está acá. Como si estuviesen aquí apoyándote. Y lo están, lo que pasa es que están a distancia por múltiples razones, están a distancia. Es una decisión que tuvimos mucho tiempo conversando, pero sí es verdad que es una de las cosas más complicadas porque la motivación, por supuesto, está, pero tener a la familia cerca influye muchísimo. Y yo, desde que estoy en España, ya yo venía siendo familiar, pero me he vuelto mucho más familiar. Eso, es muy cierto. Cuando uno emigra se vuelve más familiar que antes. Es increíble. Es verdad. Uno valora realmente cosas importantes y te das cuenta. Yo, por ejemplo, tomo mucho en cuenta la diferencia de tiempo para poder llamar a mi familia. Claro, el horario. Y que también pueda compaginar con mi trabajo. Sí. Con mis horarios acá, con mis hábitos. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación? Sé que muchos de mis seguidores que ven tienen esa preocupación de, ok, voy, me logro adaptar a una cultura como la española, en mi caso la austriaca. ¿Cómo ha sido el tuyo en particular adaptarte como latina a la cultura española? En mi caso, ese, realmente ha sido súper fluida la adaptación. Yo considero, o me considero una privilegiada, porque realmente a mí me gusta muchísimo la cultura española. Es que es hermosa, es increíble. Sí, es divertidísima. Sí, también. A mí me encanta. Pero más allá de eso, ya desde antes de venir, ya me gustaba. Entonces, yo creo que ahí también hay una disponibilidad buena y más allá de eso, también una conciencia de saber a dónde estás yendo. Ok, importante. Y comprender que es la cultura de otro país que te está cogiendo y que tú quieres ser parte de él. Sí. Entonces, es buscar un equilibrio, por supuesto, para nada, para nada. Nunca olvido mis raíces de Venezuela. Sí. Siempre las mantengo, súper feliz de ellas. Pero sí es verdad que aquí, en España, ha sido muy fácil el proceso de adaptación que yo he logrado tener, pero es por el grado de conciencia de saber que no ha sido fácil al inicio. Siempre mantenía la fortaleza de decirme, oye, Verónica, esto es una fase, es temporal. Y algunos momentos fueron complicados, no te lo niego, no todo es color de rosa. Sí. Pero luego, al decir, al confiar, a hacer lo mejor que yo creía que podía hacer, decía, esto va a ir mejorando. Eso es algo, Vero, que yo digo mucho en mis videos en cuanto a todas las etapas que sufrimos como inmigrantes en Europa, porque estamos hablando de país europeo, Austria, España, son fases que si tú te estás esforzando, al final vas a ver el resultado. Y eso me lleva a otra pregunta para ti. ¿Por qué has estudiado en España? ¿Qué te motivó a estudiar en España? ¿Y qué resultado te ha dado eso, formarte aquí profesionalmente? Sí, efectivamente, he estudiado acá en España. Que es un sacrificio inmenso, estudiar, emigrando y trabajar y mantener. Sí, hacer las dos cosas a la par realmente requiere un sacrificio grandísimo, pero vuelvo y repito, también si tú sabes qué quieres, cuál es tu meta, yo creo que la motivación te ayuda a llevar el proceso de una mejor manera. Estudiar, trabajar a la par y encima en un país que no es el tuyo, realmente requiere una concentración, un reajuste en cada parte del proceso. Y en mi caso, sí, tenía que estudiar. Es otra cultura, a pesar de que también hablemos de alguna manera el mismo idioma. A veces las personas creen que porque es el español, entonces va a ser, bueno, sí es un poco más fácil a lo mejor que emigrar a un país con otro idioma, pero igual que te retos. Sí, justo, eso. Pero de alguna manera estudiar a mí me permitió poder insertarme, no más fácil, pero sí con una forma más consciente de que el proceso iba a tomar el tiempo que tuviera que tomar. ¿De la carrera? De la carrera, pero luego yo sabía que más adelante iba a poder tener, digamos, sus frutos haciendo yo lo mejor que yo podía. Que conseguir tu trabajo, ya tú actualmente trabajas en un área profesional en España, ¿verdad? Sí. Has logrado conseguir tu trabajo acá. ¿Qué estudiaste? Tú estudiaste en Venezuela, por ejemplo, Ingeniería Industrial, ¿verdad? Y acá has estudiado otras carreras que te han permitido acceder al mercado laboral también. Sí, correcto. Yo en Venezuela estudié Ingeniería Industrial. Ajá. Ejercí allá. ¿Y llegaste aquí ejerciendo? No. Ok. Yo apliqué a una visa estudiantil. Ok. Desde que estaba allá. Ok. Porque yo siempre quería o tenía esa sensación y ese sueño de avanzar, de hacer algo más, de cómo mejorar, de cómo puedo mejorar en mi carrera y yo estuve investigando muchísimo tiempo y di con un máster acá donde me podía seguir abriendo y expandiendo la posibilidad de seguirme desarrollando profesionalmente. Ok. Porque era mi intención y gracias a Dios se ha dado así. Ok. Yo hice un máster en Luxury Marketing Management, luego hice uno en Big Data y luego hice uno en Business. Ok. Tres másteres estudiado en España, o sea, ya con eso. ¿Y crees que sí hay diferencia entre estudiar aquí para trabajar o venir sin un título y buscar trabajo? O sea, ¿viene ir profesionalmente o sin título? ¿Sí es mejor? Sí. Bueno, ahí considero que cada persona tiene una historia diferente. Total. Y no necesariamente porque a una persona le ha funcionado algo, significa que a otra persona le vaya a funcionar igual. Claro. Hay muchas vías para poder lograr tu meta. Cuando tus verdaderas intenciones son las de lograr un proyecto de vida, avanzar, progresar, ayudar a tu familia, mejorar como persona, hay muchas maneras de lograr esa meta. Y no siempre es fácil, es que no lo va a ser, es que no lo es, pero se puede. Y en mi caso, para el tema de tantos estudios, y es verdad que hay muchísima gente que se sorprende y dice, wow, es que te encanta estudiar. Yo digo, a ver, sí y no. O sea, si es verdad que de alguna manera se me dieron los estudios, se me dan, pero era una forma de poder seguir logrando el tema de la documentación. Claro, porque sacabas visa estudiante mientras estudiabas. Correcto. Sí. Y ya próximamente, ya con todo lo que tiene que ver con la documentación, ya pronto está completado el tema de la nacionalidad. Ya vas a sacar tu nacionalidad española, pues tendrías la doble. Sí. Y hay veces que, digamos, han sido momentos de desespero porque crees que no puedes, porque hay mucho esfuerzo, porque tienes a la familia lejos. Sí. Pero te acuerdas, todo lo que has transitado, y quizás suena cliché, pero es que es verdad, cuando tú te reconoces todos los esfuerzos que has hecho, entiendes que eso sí va a tener un valor y que te va a ayudar, y que va a mejorar. O sea, es la verdad. Sí. Si se puede, se esfuerza, se logra. Sí, 100%. Yo creo que ya estudias, pasas como esa fase, podrás buscar mejores profesiones, mejor trabajo, sí, mejor salario, mejor todo, y a la larga armar un currículum, ¿verdad? Con más títulos, más experiencia laboral en España, vas a bajar, hasta que en algún momento consigues lo que tanto has anhelado, un trabajo de cierto salario, cierto cargo, cierto puesto a nivel directivo, lo que sea. A ver, ahora cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en España? ¿Qué es lo que más amas de esta cultura que yo la adoro? Es lo máximo. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Aquí hay mucha música, comida, y lo que llaman ellos acá el buen rollo. Ok, el buen rollo. Que es como decir entre nosotros, superpanas. Hay, o sea, una forma de vivir la vida, en plan de sí hay que trabajar, hay que esforzarse, hay metas, pero son muy familiares, hay alegría, tienen música, y donde no la hay, siempre está alguien con una guitarra, y ya todo es genial. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que más me gusta de vivir acá, porque se aprecia, se valora en el día a día estar con alegría. Sí, y ayuda mucho el tema de migración. En Austria, por ejemplo, que es un poco, no es como, no es igual. Yo sí siento la diferencia cuando vengo aquí de vacaciones, digo, wow, qué emocionante, porque está abierto toda esta tarde, hay muchísimos bares, la gente siempre anda de tapeos, o qué sé yo, que a mí me gusta, pero yo soy turista, ojo, no sé ya cómo sería viviendo aquí, pero sí. O sea, sí siento que es una ciudad muy alegre, por lo menos Madrid. Sí, es verdad. También es cierto que nos ayuda muchísimo el clima. El clima. Sí, tenemos estaciones donde entre verano y primavera, el sol ayuda muchísimo para el ánimo, ayuda muchísimo porque luego salen las flores, hay siempre como un cambio de estaciones que también te ayuda a incluso que tu ánimo acompañe a la situación, o mejor dicho, te anima a ti. Entonces, la alegría que ponen, si es verdad que los bares, los restaurantes, incluso los espacios abiertos, tienen un horario mayor al de quizás otros países en Europa. Pero es porque también yo creo que tiene una capacidad de comprender los horarios de trabajo de cada persona. Entonces, eso ayuda a que todos puedan disfrutar. Claro, porque aquí hay gente, el horario laboral, les comento que en España hay personas que trabajan en oficinas de 9 o de 8 a 5 o 6 de la tarde, pero también hay personas que no tienen ese horario, sino que trabajan en gastronomía y eso, que pueden llegar a trabajar hasta las 2, 3, 5 de la mañana. Entonces, claro, tienen la mañana libre o las tardes libre porque trabajan de madrugada. Entonces, en Austria, por ejemplo, el horario es muy diferente porque normalmente un negocio cierra a las 7 de la noche. Entonces, aunque trabaja en gastronomía, normalmente no trabaja hasta tan tarde, pues los restaurantes cierran temprano también y es diferente. Pero aquí hay horario para todos y el que trabaja también tiene su horita para poder salir y disfrutar. Eso me parece. Sí, y compartir en familia, que eso aquí es súper importante. Te recarga, llena tu baúl familiar. Claro. Y te ayuda muchísimo. Sí. Entonces, eso es algo que yo he logrado apreciar acá. O sea, sí, se trabaja. Las personas españolas son súper trabajadoras, pero también son súper divertidas. Claro. Aprenden a disfrutar en el proceso. Y eso es algo que a mí me ha ayudado en la migración a comprender que hay momentos complicados, pero disfruta el proceso. Tienes que disfrutarlo 100%. Muy bonito eso porque nos pasa mucho como inmigrantes que a mí me pasó mucho tiempo que era todo trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando vengo a estos países es que me doy cuenta que puedes trabajar, pero también disfrutar y también vivir el vida a día porque si no, se te va la vida soñando con lograr cosas. Y al final, cuando llegas a la venta, estás cansado. Ya se pasaron años cuando te das cuenta, envejeciste. No envejeciste, pero pasaron 5 o 10 años y sigues así. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No me voy a pasar! ¡No me voy a hacer nada! Además, que vino uno de los más grandes del barrio. ¡Oh, my God! ¡Vente, Franco, vente, vente, vente! ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura española? Algo que tú digas como que guau, esto nunca me lo hubiese esperado. Te diría que a mí me llamó mucho la atención el año uno que llegué. Ajá. Que para comunicarse muchas veces utilizan los colores. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Ejemplo? Pero me quedé... ¿Qué? Por ejemplo, a ver, aquí juega muchísimo con el chiste, con el sarcasmo y de verdad que es súper divertido la forma en la que se comunican. Por ejemplo, te voy a poner verde. ¡Ah! Tengo que resolver un marrón. ¿Un marrón? ¡Ja, ja! ¿Rojo? Y la primera vez que escuché eso, sí, te has puesto rojo. Ok. Y yo decía... ¿No es de rojo, de color rojo, sino de algo? ¿Significa rojo? No, no, es rojo. Se puede parecer un poco al de Venezuela, pero sí es verdad que te voy a poner verde, tengo que resolver un marrón. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Por qué hablan con colores? ¡Ajá! Ya saben, chicos, vayan aprendiendo a los que quieran venir a España. Cada color tiene significado. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas, o bueno, recomendación más bien, qué recomendación le darías a todas esas personas que quisieran venir a España? O bueno, a Madrid específicamente que dicen, Jess, no sé si dime ahora a Viena o a Madrid después de ver este video, porque me está llamando la atención. ¿Tú qué les recomendarías? Les recomendaría que en serio conecten con cuál es su sueño. Ok. Para que logren construir el paso a paso para lograr el objetivo, porque se puede. Les recomendaría que tengan la fortaleza de comprender que algunas fases no van a ser agradables, pero que son temporales. Y que no desistan, que sigan, que persistan, que si no sale por un lado puede salir por otro y que continúen perseverantes. Buscando opciones. Buscando su meta. Buscando opciones, hablando con mucha humildad, con muchas ganas y también con mucho sentido de buscar una mejora. Cuando te inspiras, por ejemplo, en mejorar, cuando piensas en tu familia, se te destapa la creatividad para buscar alternativas. Así que yo les recomendaría. En mi caso, que yo lo hice a través de la visa estudiantil, repito, no fue sencillo, pero fue un camino que hoy día agradezco porque, gracias a Dios, por ejemplo, ya hoy ejerzo de mi carrera. Claro. Y, digamos, el camino fue duro. Sí. Pero entiendo hoy día por qué pasé tantas cosas. Claro. Y se puede. Realmente se puede. Ya estás a punto de sacar la nacionalidad. Ya la vida te va a cambiar. Yo que acabo de sacarla, te das cuenta que te cambia la vida, te abren las puertas, te puedes ir a cualquier país de Europa. Yo viendo si viene un perro. Y, bueno, y sí, o sea, yo sé que te va a venir lo mejor. Has estudiado un montón, te has esforzado, ya estás trabajando, pasaste las grises, ahora te estás comiendo poco a poco las maduras y lo que viene son las súper maduras. Ahora es que vienen los mejores con el favor de Dios para ti, Vero. Sí, mira, pero ya venimos mezclando los colores. Sí. Y nuestro léxico venezolano me encanta. Sí, ya, ya estoy, estoy española. Ya, listo. Una semana aquí y vas todo, ¿viste? Insertada. Insertada, ya me puedo venir. No, mil gracias, Vero, por compartir tu historia por acá. Sé que a muchos chicos les va a ayudar mucho lo que nos estás compartiendo porque es de mucho valor. Y, bueno, espero que te haya muy bien. El próximo año que venga y nos veamos estarás todavía en un nivel superior. Yo sé que sí, con el favor de Dios. Mil gracias por todo. Despídete de los chicos con unas últimas palabras para ellos. Como inmigrantes, futuros inmigrantes a Europa. A ti, Gese, muchísimas gracias por este momento, por esta oportunidad. Y, chicos, anímense. Si es posible, yo también llegué a dudar antes de empezar en este proceso, pero aún así di el paso. No tengan miedo. Todos, en cualquier fase de nuestra vida tenemos miedo. Anímense, porque sí se puede. Así que aquí nos vemos. Nos vemos pronto, claro que sí. Yo siempre le digo, nos vemos, quién sabe, si algún día por acá. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Chau.